Con vehículos aéreos tripulados y no tripulados y sobre todo, con la incursión del personal policial, fue localizado este campamento pandilleril en el municipio de San José Villanueva. Al notar la presencia de la fuerza del orden, los pandilleros abrieron fuego. El resultado, dos terroristas fallecidos y los policías ilesos. Fueron abatidos por nuestra fuerza, ellos respondieron y atacaron a nuestros equipos de fuerzas especiales. Esto es parte del compromiso que tenemos con la sociedad en seguir combatiendo a estas estructuras terroristas. Este amplio operativo también hizo posible la captura de tres pandilleros. Uno de ellos está en custodia en el hospital, luego de resultar herido en el enfrentamiento. La relevancia de estas capturas radica en la desarticulación de una estructura criminal con amplio registro delictivo en la libertad. Esta clica, Tecla Locos Salvatrucho, que ha sido de las clicas más violentas, homicidas que hemos tenido desde hace más de 30 años. Y para nosotros, como fuerzas del orden, era importante poder desarticular completamente esta clica. El ministro de Justicia y Seguridad Pública informó además de la incautación de armas de fuego que estaban en posesión de estos criminales. El fusil G3 que se les decomisó, que fue el que activaron en contra de nuestra fuerza. Y tenemos otro fusil también M16, una pistola calibre 45, unas porciones de droga. Estos campamentos se han convertido en refugios improvisados tras la declaratoria de guerra contra pandillas. Esos pandilleros, que por décadas generaron temor en la población, ahora intentan escapar y esconderse de la justicia. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador.